El castillo aragonés de Palmarigi ha representado en el pasado un importante baluarte de defensa y control, no solo de Casales San Nicola, el antiguo Palmarigi, sino de todo el territorio de Otranto. El castillo data del siglo XV y era buscado por los aragoneses. Originalmente era de planta cuadrada, con a sus extremos cuatro torres de defensa muy sólidas, tres circulares y solo una con planta cuadrada. Hoy, lamentablemente, solo dos circulares permanecen de pie, conectadas entre sí por una cortina semi-arruinada. Érase una vez, todo el castillo estaba rodeado por un pozo, que solo podía ser cruzado por un puente levadizo, ubicado en dirección este. Fue llenado en 1956. En 1485, inmediatamente después del trágico saqueo de Otranto por parte de los aracenos, el castillo fue completamente remodelado y mejorado, desde el punto de vista de las nuevas necesidades militares. Fue Alfonso de Aragona quien estuvo a la vanguardia de la reconstrucción y mejora de las líneas de defensa del castillo de Palmarigi, que se elevó sobre las ruinas del fuerte de San Nicola. Un segundo cambio sustancial, entonces, ocurrió en 1724, por la Bernaza, cuando parte de los muros y el patio de armas se vieron afectado por la construcción del Palacio de la Familia Noble, el lugar de lo que hoy es la sede del Ayuntamiento local. Fue Alfonso de Aragona Fue Alfonso de Aragona